Señoras y señores, el Limá y el Negro y el Colorado llevan a toda su geografía el aroma de la manzana madura, costa, meseta y cordillera, las grutas y el tronador. Trece estrellas flamean en lo alto, Patagónica es su tierra, junto al Golfo es bendición. Aquí está en postales de provincia la delegación oficial de la provincia de Río Negro. El aplauso para recibir los postales de provincia y un paseíto por el país con sus voces y con su geografía. Muchísimas gracias. Permiso, don Ata. El destino me trajo hasta este sitio que mi sangre desde siempre conocía. Buenas noches, país. Buenas noches, Río Negro. Soy un ruego en el Guillatún. Soy la Cruz del Sur en Cielo, Río Negrino. Soy creyente en el Santo Seferino. Soy valle frutal para el peón rural. Soy piedra habladora en la meseta de Somóncura. Soy viento soplando en lo agreste. Soy choique corriendo al naciente. Soy relincho guanaqueador de la manada. Soy el ñanco pecho blanco en la mañana. Soy pasto puna, coirón en el sur. Soy maná cordillerano en el Guillú. Soy michay, fruto dulce y morado. Soy salitre lagunero de río cortado. Soy un cosmos y lo trasunta mi esencia. Soy, soy y no es ego. Lo llevo de herencia. Soy de cada elemento esta materia. Soy lo que al partir devolveré a esta tierra. Soy un cosmos y lo trasunta mi esencia. Soy un cosmos y lo trasunta mi esencia. Soy un cosmos y lo trasunta mi esencia. Si el lirio de las pampas cuida mi estrella, yo seguiré cantando por esta huella. Si el balón de la vida viene a atacarme, ser reino del alma viene a ayudarme. Si tengo un mal presagio por los caminos, cuando invoco tu nombre, llego a destino. Gracias por tanta gracia que tú me das, ser rezo, ser ferino, amo un curá. Taray, 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 querido, ser ferino, amo un curá. Música Hoy que estás en el cielo, el Dios divino, reza por nuestro pueblo, es argentino. Te pido por mi gente, por su tristeza, con un suelo tan rico, tanta pobreza. Por los niños, por los ancianos, por los ancianos, vos que naciste santo, hace un milagro. Gracias por tanta gracia que tú me das, ser ferino, amo un curá. Querido, ser ferino, amo un curá. Muy buenas noches, Cosquín. Felices esta delegación de estar por segunda vez consecutiva en esta emblemática plaza. Muy buenas noches a todos. Venimos con un gran entusiasmo, con mucho amor, a mostrar un poquito de nuestra identidad rionegrina, que se basa en la interculturalidad. Río Negro es un crisol de razas, una provincia joven, llena de diversidad. Los ritmos de aquí y de allí que han venido y han echado raíces en nuestro pueblo, en nuestra tierra. ¿Ritmos como, por ejemplo? Como el chamamé, por ejemplo. La polca. La polca. Y no nos olvidemos de la chacarera, que si bien sabemos que viene de Santiago del Estero, ha echado raíces también a nuestra provincia. Ha echado raíces y escuchen bien la letra de esta chacarera, que va a venir ahora, porque ahí van a entender lo que le pasa a una chacarera cuando llega a tierras rionegrinas. Esta chacarera pido, enredada en las alas, Una frágica colombrina, que muy triste es un golpe de javas. Refugiada en bailarines de miradas angeladas, quiso verlos poseídos por mil duendes e inmortalizadas. Fue atrapado uno a uno, hechizados con su danza, Se perdió en zarandeos, ríos y antiguas mudanzas. Aún chicas el vio negro, ya raícala en esta tierra, Tomando color propio, por si gusta y quieren conocerla. A ver esas palmas Palmas, palmas, palmitas ¡Eso! Fue tocada en guitarra bajo este cielo, endulzando ese amargo suelo. Luego el fruto prohibido en el valle, la nieve en la cordillera, respiro el aire del mar, en la estepa descansó en taperas. A por todo lo sucio el diablo, conexiones de inframundo, tú de salamanqueras, la que baile mi chacarera. A brisitas del río Pedro, guerra y gara en esta tierra, fue tomando un color propio, por si gusta y quiere conocerla. Sabemos también que somos una provincia nueva, yo sé bien que hay una tierra más allá del Colorado y ahí está Río Negro para abrazarlos con su idiosincrasia, con su música. Y si nos metemos de lleno al interior de la provincia podemos ir a los puestos o podemos ir a las señaladas. Y la música que allí se baila la ha adoptado perfectamente el hombre de campo a su manera y a su estilo, el chamamé por ejemplo. Y la música que allí se baila la ha adoptado perfectamente el hombre de campo a su manera y 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 a su manera. Y la música que allí se baila la ha adoptado. La jornada, la jornada ya está ganada en la conversa. Recién viene a la campanita y vos ya estás enganchando. Ahí va, ahí va. Muy bueno. Algo también para rescatar y resaltar. Las alpargatas. Las alpargatas en la Patagonia desde siempre estuvieron. Y acá una diferenciación, malambo norteño, malambo surero. Este es el malambo sureño. Variaciones en el suelo. Entre las piedras las alpargatas se van gastando. Mudanzas suaves en pies ligeros. Elegancia de la Parcero lo muestra en el zapateo. Un saludo. Pensaba en el tapateo. Desil. Desil. Cosimo. ¡Gracias! 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 En la casa del sapo, salió un gran bailongón, trajeron a Pereira, vino con su acordeón, en el patio adelante, la gente que bailaba, y en la pieza de atrás, Alpas inglés jugaban Y en la pieza de atrás Alpas inglés jugaban Unos bailaban suave Otros al trotecito Por ahí se armaba lío Si llegaba burrito Porque así chamamé Hasta hoy algunas copas Recuerdo que el viejito No le erraba las notas Recuerdo que el viejito No le erraba las notas El baile estaba bueno La timba que seguía La barra no paraba Ni así hasta el mediodía Qué lindo eran los bailes Allá por Villa Obrera Recuerdo que la gente Danzaba unas rancheras Recuerdo que la gente Danzaba unas rancheras En la casa del sapo Seguía el bailongón El viejo no paraba De darle al acordeón Pereira que decía La última y nos vamos Y de repente un trago Y seguía tocando Y de repente un trago Y seguía tocando Y de repente un trago Y seguía tocando Que a mí me ha venido Bien, bien, bien Coordinador Efectivamente, a mí me ha venido Y seguía tocando Y seguía tocando Y seguía tocando Y seguía in ceiling Y seguía tocando Y seguía tocando Y seguía tocando Muchas gracias a todos De esta manera Comenzamos a despedirnos no sin antes agradecer a todos ustedes, público presente por su gran afecto por sus aplausos muy cálidos también debemos agradecer a toda la gente que nos está mirando por la televisión, en especial a nuestra querida gente de Río Negro a nuestros familiares, a nuestros amigos que siempre nos apoyan muchos en la plaza, de todas partes ¿Dónde está la gente de Río Negro? A ver, carteles arriba Verma, vamos Facu, Vicky de Río Negro, de Villa Regina bien, Río Colorado de Chimpay de La Marque está todo Río Negro bien, y obviamente la provincianía está acá, gracias De esta manera entonces nos vamos despidiendo solamente vinimos a mostrarle un poquito de lo que en Río Negro sucede, contarle un poco sobre estos ritmos que se arraigaron ritmos que obviamente respetamos de dónde vienen y nosotros también respetamos nuestra manera en la que se quedó en nuestras queridas tierras Bueno, y con ese respeto hermoso con el que nos recibieron también van a ser recibidos así de la misma manera en nuestra querida provincia los esperan los valles los ríos la estepa la costa de Río Negro y la cordillera también así que seguramente se deleitarán con todas esas bellezas rionegrinas así que Cosquín muchísimas gracias y hasta siempre chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau En el cielo de Argentina Una estrella más brilló Río negro en las provincias Su pujanza incorporó Patagónica su tierra Junto al volvo es bendición Sus riquezas para todos Construyendo una nación Por eso vamos alegres compreados A la conquista de un gran porvenir Todos unidos cual nobres hermanos En arduas velas vivir y morir El valle, el río, la estrella, los andes Arabo y pluma bien juntos lo son Hace alcanzarnos el triunfo radiante Bajo el auspicio infinito de Dios Gracias, Toquín Gracias, Río Negro Gracias, País Postales de provincia, señoras y señores La delegación oficial de la provincia de Río Negro En este escenario Atahualpa Yupanqui La voz del colega José Luis Datri Llevando adelante la conducción De este espectáculo que ha venido a encalanar Con la provincianía profunda A este festival 2018 Gracias, José Luis Gracias a todos y cada uno De los integrantes de este Postales de provincia Postales de provincia Que van a tener su reconocimiento Mediante la Comisión Municipal de Folclore Que hace entrega de esta placa Que reconoce a la delegación de Río Negro Hace entrega Pablo Pinto Quien es concejal por la Municipalidad de Cosquín Por supuesto en el Consejo de Liberante Y recibe el Secretario de Cultura Del Gobierno de Río Negro Ariel Ábalos Quien también hará a su vez Una entrega artesanal A la Comisión Municipal de Folclore El Secretario de Cultura Ariel Ábalos Ha sido también un querido conocido De esta ciudad de Cosquín Porque durante muchos años Ha sido también un participante Del Certamen Nacional Para Nuevos Valores Precosquín Y ha venido a traer la prenda Engalana de un artesano de Río Negro Para la Comisión Municipal de Folclore El Secretario de Cultura entonces Ha sido muchos años Un participante del Precosquín Ahora sí El aplauso bien fuerte para todos La emoción de todos Y las provincias De ver lo que cada una de ellas tiene Para mostrar sobre este escenario También es la emoción Que vivimos en la Prospero Molina